Hola amigos, soy Osvaldo Ríos, me encuentro aquí en San Juan Spa, en la avenida San Patricio 798. Siempre que quiero hacerme algún cariñito, tengo alguna película importante que está por venir, vengo por acá, ¿por qué? Porque los hombres también nos cuidamos, los hombres también tenemos que cuidar nuestra piel y tenemos que cuidar también nuestra salud estética. Me acaban de hacer un proceso excelente que se llama microdermabrasión, microdermabrasión con punta de diamante. Eso me limpia toda la piel, me quita todas las impurezas, me la deja muy chucho y lista para el próximo servicio que me van a hacer, que es el láser y esa combinación es divina. Así que si usted es un caballero que quiere mantenerse bien, verse joven, verse presentable y cuidar su piel y su cuerpo, ¿por qué no? Porque aquí damos todo tipo de servicios, desde la vueltita por aquí.